Yo miré volar a un sapo con una carreta encima Que en las orejas llevaba dos trenes y una cocina Yo miré pelear a un oso con una garza morena No hay bocado más sabroso que el de la mujer ajena Cada vez que vengo a verte la bandera estás lavando La bandera de mi vida ya me estás apasionando Tú quisiste comparar un charco con una fuente Para el sol se seca el charco y la fuente eternamente Él se lo cayó un pañuelo, se lo comieron los pollos Yo también soy cacarizo, que no me miran los hoyos Corté una calabacita, creyendo que era verano Como estaba tan tiernita, se me deshizo en la mano Una perdiz al volar, se le desplumó el copete Y yo para enamorar, no necesito al cahuete Yo también soy cacarizo, que no necesito al cazar